¿Dónde sale esto? Para decirlo a mi madre ¿Pero esto qué es? Muy buenas Notorios Os preguntaréis quién soy yo Pues no os lo voy a decir Solo os voy a decir que me he adueñado de este canal Porque estoy harta de Jimmy y de Dani Y os voy a traer cosas mucho más divertidas Para hoy os he preparado un vídeo muy divertido Con música ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Tú quién eres? Yo soy Ana Soy la nueva Notoria ¿Estás robando el canal? ¿Qué haces aquí? Soy una invitada Me habéis invitado vosotros Para grabar un vídeo así divertido Que solo vengo a pasar un buen rato Bueno pues sí Hoy hemos decidido traer una súper invitada especial de honor Que es la maravillosa, única e inimitable Ana ¿Qué vamos a hacer hoy Jimmy? Pues hoy tenemos un juego muy bonito Tenemos un vídeo muy divertido Con un juego de música Que se llama el vídeo de las playlists Cada uno ha preparado su lista de música, de canciones Hay uno de nosotros que se va a poner los cascos Y va a cantar las canciones de los otros ¿Qué canción es? Es eso Yo lo he visto en el canal de Elie Rejón Y me ha parecido muy divertido Me he reído mucho y entonces he dicho Voy a llevarlo al canal de Los Notorios Que me apetece mucho grabar con ellos Y salir aquí en Youtube Un handicap que vamos a tener Es que la música va a estar muy baja Entonces nos vamos a escuchar a nosotros mismos Y va a ser complicado O sea, cantar y escuchar la música a la vez Cantar canciones que no conoces Claro, eso No las conoces Pero eso ya lo ha explicado Ana ¿Quién va a empezar? Tú, Dani ¿Yo? ¡Empezamos! Bueno, antes de nada pido perdón a todo el mundo que esté viendo este vídeo Y a los músicos en general Perdón, ¿vale? Ya está ¿Qué difícil es el amor? Porque hay que compartir visillos ¿Qué difícil el amor? Es Melendi Es Melendi Es Melendi Es Melendi Es Melendi Es Melendi Sí, Melendi Sí Que difícil es estar Así está Colgado de la vecina Sí Un punto Ana uno Yo cero Y mi cero Le toca Ana Venga Tienen esa fardar ¿Qué? Eh Putas caras La misma de guardalo Dispara ya Corciales Reputación y putas cargas Tío Tío Otros vienen ¿Qué? Tú venían a estar así Sí Sí Tú Joder Soy la más rapper Uno Uno C Con su música Me da por tu espalda No quieres hablar Convertimos la distancia Paisaje glacial Quizás No, ha sido niño o algo de eso Súper submarina No tengo súper submarina Súper chorizo Otro baile de disfraces Baila de disfraces Otro lado Intoxicado Intoxicado Miento Natural No sé qué No sé cuántos Mecánica espiral Ah, tu mecánica espiral Ya lo he dicho Joder Es imposible Pero he acertado Hace una hora Ha sido niño o algo de eso Baila de disfraces Intoxicado Hace una hora Hace una hora Venga Siguiente Que no mire Voy perdiendo ¿Cómo quieres que no haga trampas? Tramposo Remember Disaster And the feeling We Is far till Sember No sé si es No sé si es No me entiendo nada No me oigo I can feel I can drum Me la conocéis, tío Si, lo estoy haciendo muy bien Droom Si, porque he dicho drum Vamos Que buena Que buena Que buena Te va muy bien ¿Tú la conocías? Yo no Si, si Un punto Hostia, 2-1-1 Dos puntos para Ana Uno para mí Buen Juan La verdad Ya ¿Qué? Loving you the working down the street Oh no ¿Qué? 24 years ¿Bulevar o Broken Dream? No Charlie Simpson Loving trying to find Dears He's the only one From a start El estribillo No Si Loving you My friend I need a friend tonight Ah joder Muy bien Muy bien Dos Es que cantas como el culo Oye Turno final Oye Es que No Perdona Va a cantar Jimmy Pero Ya ha perdido Así que Da igual Lo que haga Da igual Como cante Da igual Lo bien que lo haga O lo mal que lo haga Porque Castigo No Que tú la conoces In the jungle No 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 5 secos No 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 quieres salva No, no, no 5 segundos 5 segundos Si, 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 si Adió 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos ¿Por qué siempre pierdo, macho? Esto es un bullying y un tongo Y de todo, denunciamos ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? 3, 2, 1 ¿Quién ha ganado? A tu cuero me aceito uno Como ha perdido Jimmy Y Ana es la invitada de hoy Va a elegir ella el castigo Nooo No, que a mi no me gusta Ya que yo me he pintado los labios En honor a venir a este canal Pues te lo voy a pintar a ti también Para que estés igual de guapo Es un buen castigo Elige Y, 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 y Después Te haremos una foto Para subirla al perfil de Instagram de Notorious Que por cierto Está aquí abajo En la cajita De información del vídeo Así que meteos si queréis ver a Jimmy Con los labios pintados Madre mía lo que hay que hacer La risa esa de fondo como de foca es Dani Que vas a estar preciosa Que guapo Uy me encanta Que guapo Da un beso a la cámara Hola chicos Quiero decir Que esta humillación la van a pagar Uy que no se quita que es waterfall No, no jodas eh A veces yo que es Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido un placer grabar con estos chicos Me lo he pasado muy bien Me ríen mucho y voy a ver Like, like por mi maquillaje Like por mis labios Y por mi presencia Seguramente Ana vuelva al canal No, no, después de esto Yo creo que no No puede volver Así que pues nada Esto va a ser todo por hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Volvere Volvere y me haré con esto